En la siguiente pregunta nos piden calcular el valor de la siguiente expresión trigonométrica. Claramente podemos observar que el argumento de cada razón trigonométrica está presente en el valor de pi. Para resolver esta pregunta existen muchas formas de hacerlo. Lo que haremos es aplicar la siguiente propiedad trigonométrica. ¿Qué nos dice lo siguiente? La razón trigonométrica de un número A multiplicado por una fracción donde el numerador es pi y el denominador es b es igual a la misma razón trigonométrica de un residuo multiplicado por la misma fracción, donde el valor de A tiene que ser mayor que el doble de B y para calcular el residuo simplemente dividimos A entre el doble de B. Esta información es muy importante. Empecemos entonces. El seno de 4589 multiplicado por pi tercios es igual al seno del residuo multiplicado por pi tercios. Para calcular el residuo simplemente tenemos que dividir 4589 entre el doble de 3 y esto resulta 6. Para calcular el residuo aplicaremos la propiedad de la multiplicidad de la teoría de números. ¿Un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y 3 simultáneamente? Para saber si este número es divisible entre 2 tenemos que tomar la última cifra y saber si es divisible entre 2. 9 es múltiplo es múltiplo de 2 más 1, por supuesto. Para saber si este número es divisible entre 3 tenemos que sumar sus cifras y esto resulta múltiplo de 3 más 2. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es igualar estos dos resultados y despejar el múltiplo de 3. Por lo tanto resulta múltiplo de 2 menos 1. Recuerda que este resultado tiene que ser un múltiplo de 2. Para poder resolver este problema sumamos múltiplo de 3 y empezamos con el menor, más 3. Más 3 menos 1 resulta más 2. Por lo tanto, lo que significa que 4,589 será múltiplo de 3 y múltiplo de 2 simultáneamente si se expresa como múltiplo de 2 más 2. Pero el número 4,589 es un múltiplo de 2 más 1 y entonces para poder resolver esto sumamos 2 y le quitamos 2 unidades. Entonces, asociamos múltiplo de 2 con el más 2 y le resolvemos 1 menos 2 y esto resulta menos 1. Por lo tanto, el residuo resulta menos 1. Entonces, el seno de 4,589 multiplicado por pi tercios es igual al seno de menos pi tercios. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos pronto.